Start Recording Salimos por acá Y vamos ahora a agregar los roles Pero antes de eso voy a ponerlo aquí Voy a ponerle una IP Estática fija Hackador Re-notificada Propiedades Protocolo IPv4 Y aquí Le voy a poner 172 29 102 Y la IP 2 Y aquí va a usar 172 29 102 2 Voy a aceptar Cerrar Y Esperemos Cerramos acá Y listo Ahora vamos a Vamos A ver Que nombre tiene Uy mira Tiene esta letra Esta palabra Muy largo Vamos a cambiarla Vamos a ponerle nombre Vamos a ponerle S1 Nombre del equipo Y aceptar Vamos a aceptar Ya Barra de inicio Iniciar ahora En el siguiente Inicio debe cambiar El nombre del equipo Ya escribimos la clave Y ya estamos Dentro Quiero comprobar Que IP A ver A ver Si ha tomado IP Confis Ah Ahí está bien Y listo Ahora vamos a hacer Vamos a ver roles Vamos a hacerle Vamos a creer A su dominio Siguiente Y como todo en la vida Que en Windows Siguiente Y aquí Voy a ponerle Servicios De servicios De dominio Active Directory Active Directory Agregamos las características Next Siguiente 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 Instalar De aquí Esto Voy a instalar Y está empezando A instalar Ojalá veas que ahora sí Funcione todas las cosas Pues levantar cuatro máquinas Tres Es mucho Mi máquina no la aguanta Solamente aguanta dos Dos máquinas Y grabando Vamos a ver Vamos a ver Hasta dónde llega Vamos a ver Uy no me dejes que se cuelgó Uy Ahí está Sigue Ahí está Instalando Lo que es Los complementos De Active Directory Ya está Ahora vamos a poner acá Donde dice Promover este servidor Al controlador de dominio Picamos aquí Nos va a abrir otra Otra ventana Y aquí Le ponemos agregar Nuevo bosque Y aquí vamos a poner El nombre De nuestro dominio Vamos a poner Asadextre.com Asadextre.com Le damos siguiente Acá una contraseña Listo Es como una contraseña De restauración Le damos siguiente Está asignando NetViews Asignado Al dominio Y Cámbialo Si es necesario Asadextre Nombre del equipo S1 Y asadextre Del dominio Siguiente Next Y le damos acá Siguiente Igual Siguiente Otra vez Va a comprolar Unos requisitos Previos Ya todo está bien Y le damos Instalar Unos requisitos Esforzco Unos requisitos Unos requisitos este Windows vamos a ver ahí está instalando está configurando un servidor DNS esta SAP si le va a cerrar de aquí ahorita seguro en cualquier rato va a cerrar si va a volver a iniciar ahí está reiniciando sin querer yo le di reinicia el solo lo hace notificando los servicios de Windows bueno aquí está reiniciando el equipo vamos a ver ya debe ser con un nombre de nuevo dominio ya ve el dominio dominio no 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 Espera me dice Bueno estamos esperando a ver que pasa Uy se fuera señal Bueno Estamos esperando a ver Uy se fuera señal Ahora si que se esta demorando Tanto demora Ahí se esta Listo Al fin Ingresamos Vamos a ponerle nuestra clave Ingresamos A ver Servicio local Ponemos servicio local Vamos a ver A ver que sale Ah Ahí esta Nuestro dominio Asadextra.com Ethernet 172.29.102.2 Listo Y ahora vamos a agregar Otra maquina Espero que Me Vamos a hacer esta Serve2 Ahí esta Ahí esta Iniciando El Server2 O el Server2 O el A ver Gracias. Vamos a ver, estamos, serve 2, vamos, levanta, serve 2, vamos, 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 apúrese, ¿y qué hora están? Hoy son las, ya sea la 1, domingo 10 de junio, ahí está. Está, vamos a, está levantando el servidor, vamos a unirlo al dominio, hacia azadextel.com. Vamos a ingresar. Vamos a ver cómo se llama este pata, a ver. Nombre de equipo, propiedades. Así se me hace, serve 2, está bien. Ah, pero está en workgroup. Bueno, eso es lo de menos. Vamos a cambiarle las, la dirección de IP. Ok. Vamos a propiedades. Vamos acá en protocolo 4. Vamos a desactivar esto que no vamos a usar. Propiedades. Ajá. Aquí vamos a cambiarle. Vamos a ponerle acá. 172. Este vamos a ponerle 29. 102. Ahí le vamos a ponerle el otro, el 3. 172. 172. 102. 2. Este va a ser su DNS preferido, pero de la otra máquina, de la otra computadora. Del otro servidor. Aceptamos. Cerramos. Y abrimos una, una terminal. Vamos a hacer pin al otro, a ver si responde. 172. 29. 29. 102. 2. Y como podrá ver, si tiene respuesta. Entonces, vamos a cerrar aquí. Cerramos acá. Y vamos acá, donde dice. Vamos acá, equipo. Propiedades. Configuración. Vamos a cambiar. Vamos a ponerle en el dominio. Asa. Dextreme. Punto. 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 Aceptar. Nos va a pedir. Administrador. Y aquí vamos a ponerle. La clave. Enter. Vamos a ver. Debería. A ver. Ya se unió correctamente el dominio. Aceptar. Reiniciar. Reiniciar. Cerrar. Reiniciar ahora. Y este equipo ya queda. Al dominio. Estamos en el servidor 2. Corriendo. Bien. Estamos en el servidor 2. Seguimos. Hay. Seguimos. Noticias. Seguimos. 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 ahí estamos ingresando otra vez al servidor 2 para verificar si realmente se ha unido al dominio vamos a ver vamos a ver está levantando todos los servicios voy a hacer el local a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver, ahí está su grupo de trabajo este es su Ethernet y aquí está ya está añadido ahora vamos a añadir un cliente pero para esto vamos a a ver, vamos a ver vamos a ver acá vamos a ir al al S1 vamos a verificar a ver administración de equipos creo que es si mal no recuerdo debe ser administración de equipos donde tiene que mostrarnos los equipos que están unidos al dominio no, no, no este no es entonces debe ser acá donde es ah, usuarios y equipos aquí Computers Servidos acá está Servidos muy bien vamos a vamos a añadir otra computadora al dominio voy a apagarlo porque si levanto otra máquina se cuelga mi máquina y adiós hasta ahí no me llegó bueno, sí voy a abrir otra máquina virtual vamos a usar vamos a unir a un cliente cliente2 vamos a unir al cliente2 vamos a ver ya está acoplado al cliente2 vamos a ver vamos a ver ahí está el cliente vamos a poner su clavecita 1, 2, 3 y ya estamos adentro cancelar no, no quiero activarlo ahora y vamos a ver y vamos a ver cómo se llama esta máquina equipo propiedades y eso se llama y eso se llama cliente2 está en el grupo grupo de trabajo webgroup bueno vamos a dejarlo acá vamos a cambiarle primero vamos a cambiarle la ip para que esté dentro de la red del dominio vamos a abrir voy a apagar este la 6 ponemos la 7 vamos a ponerla 172 29 102 el otro este vamos a poner el 4 máquina 4 y dns 172 29 102 2 que es el dns del este dns viene a ser la ip también que usa que usa este en el servidor dominio y le vamos a aceptar cerrar ahora vamos a ver acá vamos a buscar un cmd lo abrimos lo vamos a anclar a la barra tareas y aquí vamos a hacer un pin a ver si es cierto 172 punto 29 punto 102 punto y si respuesta listo ahora vamos a agregarle aquí al dominio vamos acá equipo propiedades cambiar configuración cambiar y este que vamos a poner al dominio asa dextre punto com ponemos nuestro nombre el nombre administrador administrador la clave y esperemos que se una al dominio ya se unió correctamente la mina y ya si tiene que reiniciar reinicia compadrito ahí está va a reiniciar o la no nada no 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 A ver, ingresamos Ingresamos nuestra clave bien fuerte Que es 1, 2, 3, enter Cancelar A ver, vamos a ver acá Vamos a abrir Equipo Propiedades Y Aquí es Asadextra.com, ya está unido al dominio Y vamos a ver acá Vamos a ver Ahí está Cliente PC y Serve 2 también Ahí están los dos Y bien Hasta aquí es Vamos a ver Entre ellas, tiene que ver comunicación ¿Cierto? A ver, ping Al 172 29 102 Punto 4 Y ahí está la respuesta Sí, ahí Bueno, vamos a cerrar aquí Muy bien Vamos a apagar la máquina ¿Cuál es el siguiente? Ya están agregados los dos Ahora Vamos a buscar una zona De búsqueda inversa Pero para eso Vamos a volver a abrir Nuestro otro servidor Que es el server Y la vamos a abrir aquí Ya Y este por allá Y vamos por acá Dns Después vamos a hacer una zona de búsqueda inversa Nueva zona Siguiente Siguiente Y pb4 Claro Y ponemos Nuestra zona Vamos a poner el 172 172 29 102 Y le damos siguiente aquí Permitir Permitir Solo las relaciones Están en mi casa Segura No La vamos a poner acá Se permite todas las relaciones Finalizar Y aquí vamos a poner Esta es esa dextra.com Y aquí Esa es la directa Esa es la nueva Vamos a poner los dos El de El servidor de acá El primero Y el segundo servidor Esta se va a llamar Dextre.com Dextre.com Siguiente Poner aquí esta de acá Finalizar A ver Zona de confianza Zona directa Ya Y aquí vamos a agregar otro más Para el otro servidor Vamos a poner acá Soto.com Y le damos acá Siguiente, permitir, siguiente Finalizar Y en Dextre En Dextre vamos a ir acá Host nuevo Aquí es 1, 2, 3, triple RRB Y La IP Es 172 29 29 102 Punto 2 Acepta Cerramos acá Y vamos acá otra vez Alias nuevo Y su alias va a ser Dextre Y lo buscamos acá Las zonas seguras El va a ser Dextre Este es el nombre Prácticamente es el nombre Del dominio Y el número que va a estar El asociado Listo Vamos acá en Soto Host nuevo Y vamos a poner 1, 2, 3 O sea, triple RRB Y la dirección 172 29 102 Punto 3 Que es la dirección Del otro host Del otro Este El otro Servidor Debo agregar Vale Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Vamos a A cerciorarnos Eres A cerciorarnos A ver, a ver Cerv2, ajá, el 3 Eres el 3 Ya, y entonces el 3 Agregar host Listo Cerramos acá Ahora vamos a poner un alias ¿Cuál es el alias? Soto Vamos a poner el Soto Y examinamos, buscamos otra vez El que El que hemos creado Y ahí está, Soto, Permitir, Aceptar Y ya quedó Listo Autorizamos Por si acaso, ¿no? Queda de más Ya Y queda listo Y en este servidor Vamos a instalar el IESS Vamos por acá Agregar roles Next Siguiente Siguiente Y aquí vamos a ir Este servidor web IIS O que le dicen IIS En inglés Agregar Siguiente Aquí no hay nada más que hacer A siguiente Siguiente Para que reinicie automáticamente Si en caso sea necesario Si es necesario reiniciar Este servidor Realmente Sin notificaciones No Así no más Instalar Y mientras que esté instalando También En el otro También tiene que estar Está el DHCP DNS Y es Ahí está Suddns También Esperamos Ahora que Que termine De instalar 1 y 20 De la mañana A la madrugada 1 y 20 Domingo Domingo 10 Junio Vamos a ver Está instalando Ahí Vamos a ver Vamos a ver Oh Ya está Cerrar Autorizamos Y ahí está Y Vamos acá Administrador De internet En Buenas Terminizador Y ahí Es Ey Ey Y Vamos a Vamos a Crear Un dominio No decimos Que no Sitios No hay nada Por default Es este de acá Si quiere Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Examinador Configurando Reiniciando Bueno Aquí vamos a hacer Agregar sitio web Este se va a llamar Dextre Vamos a ponerle Un nombre Aquí Antes de eso Vamos a A jalar una carpeta A ver Dipositivo Vamos a ponerle Carpetas compartidas Preferencias Si Carpetas Vamos a Agregarle una carpeta A este Vamos a buscarle Una ruta Vamos a Usar Que dice Compartir Este de acá Compartir Abrir Le ponemos Que sea Permanente Aceptar Aceptar Y ya Vamos a abrir Aquí el navegador De archivos Red Activar Si Permitir Retriever No hay nada Otra vez Ahí está Compartir Retriever El archivo Y Ahí está El Firefox También Vamos a probarlo Sin el Firefox Voy a probarlo Así Directo A ver Vamos a probar Vamos a hacer Una copia Cortar Copiar Vámonos Acá En archivo De programa Usar Inepub Y pegamos Pero esto En clase Nunca me funcionó No sé Qué pasó Espero que Ahora sí Funcione Lo malo Que está En Bueno Usa Este Lo malo Que usa Flash Adobe En cambio El otro Que tengo No llevado No tiene Esto Usa HTML HTML5 Espero que el profe Entienda Voy a intentar Comercerla Entonces Estamos por acá No 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 Tampoco No 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 Tampoco Y Este Vamos a ver Aquí Vamos a crear Una No Decimos Que no Desplegamos Sitios Vamos a Agregar Un sitio Que se llame Dextre Vamos a Mirarnos Acá Tint Npub www Root Laptop Aceptar Ponemos Hcp Como se va a llamar Un Dos Tres A www Punto Dextre Punto com Aceptar Documento Para Terminados Y Según Esto Quitamos Todos Si Quitar Si También Quitar También Quitar También Quitar También Y Agregamos Una Que diga Index Index Punto HTML HTML Aceptar Ahora Vamos a probar Vamos a ver Vamos a agregar Así Cerrar ¿Veis? No carga No sé Por qué Otra vez Vista De Compatibilidad ¿Veis? Nueva Vainas Pero Si Yo uso El Otro Mire Voy a Editar No 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 Estás Modificar Enlaces No ¿Cuál Era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Vamos a cambiar El nombre Quitar Sí Agregar Index Index Punto HTML Index Punto Html Reiniciar probamos pero si ingresamos al otro navegador vamos a ver 1, 2, 3 caramba pero que textry.com ah no se nos es el que está ahí por defecto está levantando el otro el otro que he creado no entonces mire voy a voy a quitarlo, vamos a crear otra vez si entonces voy a abrir aquí el navegador de archivos in the pub root voy a eliminar este eliminar voy a carrer voy a usar esta de acá cortar, copiar vamos a ver acá equipo in the pub el triple db lo voy a pegar acá pegar y este si va a andar este si funciona esto tengo que poner el otro tiene usa todavía un obsoleto flash flash dextry vamos a ponerle acá vamos a buscar ahora y el site dextry ya 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 vamos a poner un dos tres dextry punto com aceptar miramos a ver vamos a quitar vamos a quitar todas estas quitar sacar quitar 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 y vamos a agregar uno que diga el otro es esperate 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 in the pub sites index minúcula index punto html aceptar local eso vamos acá y por si acaso vamos a desevitar los los firewall propiedades inactivo inactivo también vamos a ponerlo acá cambiarlo acá de inactivo ya está aplicar aceptar cerramos minimizamos y vamos a probar ok a ver otra vez esto agregar zona de confianza que tontería esto zona de confianza ahí está destre.com ahí está tan ve así que rápido el otro es flash hay que instalar el flash no tiene errores eso no hay como cambia son plantillas categoría 3 categoría 4 categoría 5 ya está y lo mismo hacemos acá en el servidor 2 ahí es vamos por acá y aquí decimos que no agregamos un momentito aquí también por si acaso vamos a a ver el firmware vamos a desactivarlo propiedades inactivo este es inactivo está bien a aceptar entonces chau vamos a agregar un sitio web este se llama Soto pero vamos a ver si es que está el equipo inepub de root site extra no vamos a eliminarlo yo quiero que este señor use el de Soto el de Sai Soto cortar copiar vamos a meterlo acá en el C inepub www pegar listo salimos y aquí vamos a a buscarlo inepub www site aceptar vamos a poner ah mire está usando no debe ser y vamos a ponerle www.soto.com y aceptar quitamos el dextre si estoy seguro ya y vamos acá un documento quitamos todas estas quita así quita yes quita yes quita quita yes y vamos a agregar index punto html mtl mtl vamos a voy a ver acá en el equipo como la como este escrito inepub sites el de esta index minúscula ok vamos a agregar index index punto html html actualizar los sitios miramos los sitios que por acá reiniciamos el servicio a ver vamos a probarlo ahí está en un abre no sé por qué el profe se empeña porque siguen usando ese flash que es una tortura a ver flash gallery gallery punto com a ver aquí ideas lab techno selling buying renting effects está bonito está bien chévere easy y si pruebo de acá vamos a vamos a ver acá voy a voy a ver la página web del otro servidor dextre punto com a ver a ver ahí está categoría categoría 3 4 5 está bonito las fotos pero espectaculares vamos a ver el otro vamos a abrir aquí el otro vamos a ver el el de soto 1 2 3 soto punto com oh si agregalo cerrar ahí está ve velocidad contactos contactos mira con facebook twitter uy se pasa de vuelta esta página está buena está bien bonita que más creo que un usuario soporte y que pueda entrar local y remotamente solamente los servidores ya está el pin ya está va a ser a ver a ver el pincito vamos a hacer un pin vamos a hacer un pin a ver acá donde estoy en el servidor 1 pin www.soto.com ahí está respondiendo vamos acá al otro servidor al servidor 2 abrimos y le hago un pin pin www.dextre.com ahí está respondiendo faltaría estos dos soporte creo que no se los soporte solo los servidores estamos en 0.2 bueno hasta acá lo que es este la creación de dominio de de controlador dominio que es asadextre.com y lo que son dominios de las páginas web pausar